El artículo 24 del Estatuto Tributario me señala cuáles son los ingresos que se consideran de fuente nacional en Colombia. Y el artículo 25 consagra cuáles son los ingresos que no se consideran de fuente nacional. Sobre cuáles ingresos debo yo declarar en Colombia sobre los ingresos que se consideren de fuente nacional colombiana. Por ejemplo, los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro del territorio nacional, ya sea que se presten de manera permanente o transitoria con o sin establecimiento propio. Igualmente son considerados como tales los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales a cualquier título que se encuentren en el país al momento de su enajenación. Entonces tenemos que revisar el artículo 25 del Estatuto Tributario para ver cuáles son los ingresos que no se consideran de fuente nacional colombiana y allí encontramos pues una serie de conceptos de ingresos que para efectos fiscales no se computarían en la declaración de renta porque no se considerarían ingreso fiscal en Colombia.